Buenas tardes, mi nombre es Roberto Kruvo y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de aislamiento de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Estoy aquí para contarte hoy, hoy te quiero contar precisamente las distintas fases psicológicas por las que se pasa una crisis, concretamente esta crisis del coronavirus. La tienes aquí en esta pizarra, aquí detrás, he preferido poner la pizarra aquí detrás porque se ve bastante mejor. Y bueno, yo quiero hacer primero un inciso. Las distintas fases, a nivel social, podemos decir que de manera general podemos estar quizás en la tercera fase, que la tienes ahí puesta con un imán, aquí la ves, puesta con un imán, que es la fase de concienciación. Pero no todo el mundo está ahí. De hecho, lo que yo te invito a hacer con este vídeo es tratar de analizarte tú, analizar a las personas con las que estás relacionándote, la persona que estás en tu hogar, y ver dónde está cada uno. Porque todavía hay algunos que lamentablemente están en la primera, en la negación, pensando que esto no pasa nada, que a ellos no les va a tocar, que a sus hijos no les va a tocar, que a sus familiares y sus padres no les va a contagiar. Y me refiero que después del segundo fin de semana de aislamiento, hemos visto tristes imágenes de las carreteras de las principales ciudades, Madrid, Valencia, Vizcaya, llenas de coches el viernes por la tarde para irse a la segunda vivienda. Es evidente que esas personas no están en la concienciación, más bien están en la negación. Quiero contarte cada fase, qué es lo que implica a nivel psicológico, y a partir de ahí ofrecerte un modelo para que tengas una idea sobre qué es lo que te puede pasar, y sobre todo mantenerte en un concreto estado con el fin de detonar una espiral virtuosa, una espiral virtuosa que te mantenga en ese equilibrio, en esa salud mental. Porque, como verás, en este modelo se puede volver a otras fases y detonar una espiral totalmente perversa. Para esto te quiero explicar un poquito todas las fases primero. Bien, mira, primera fase, la negación. La negación la hemos visto, la hemos visto cuando incluso desde las autoridades institucionales se decía, personas que incluso ahora están hablándoles a los españoles, se decía hace dos semanas, sin más, dos semanas, hace 14 días, se decía que aquí en España iba a haber algún contagio puntual y esporádico. Desde luego no es así. Incluso ayer se seguía diciendo que si se cumplieran las reglas de aislamiento a rajatabla, en tres días los contagios dejarían de crecer y bajarían. No lo veo así, no lo veo así porque no está pasando esto en los otros países, no ha pasado esto. Desde el momento del aislamiento, si se cumple a rajatabla, va a pasar un periodo en el que los contagios se siguen certificando de aquellas personas que estaban contagiadas y no lo sabían durante al menos una semana. Pero claro, eso sí, es cierto, si se cumple a rajatabla. Eso sí que tienen razón las autoridades. Bien, después de esto hemos pasado a la fase de alarma, alarma y miedo. Lo has visto a través de una serie de conductas muy claras. Los carros llenos de compras. La gente amasándose en los supermercados para hacer provisiones. Cuando luego hemos podido ver a lo largo de la semana que cualquiera puede salir de casa a comprar. Sí es cierto que hay que limitar esas salidas porque si no, no estás en la fase de concienciación. Pero sí que ahí vimos estas personas, incluso fugas masivas de Madrid, por miedo al contagio. No por irse de vacaciones, sino simplemente por no estar en un lugar donde podría haber un foco muy grande. Esa es la fase de la alarma y del miedo. Alarma y miedo. Las personas reaccionan de manera muy primitiva. Comportamiento de ataque, asaltar el supermercado o de fuga. Es decir, irse de las grandes ciudades por miedo a contagiarse. Eso lo hemos visto también. Aquella persona que como yo ya estáis en casa y de alguna manera estáis mantén en una rutina, puede ser que ya estéis en la fase de concienciación. Seguramente lo estáis. Digo puede ser porque incluso algunos estaréis incluso en la fase sucesiva. Y estará genial. A partir de ahí se trata de mantenerse. La fase de concienciación se ve a través de un comportamiento cívico de no salir de casa. No salir de casa significa racionalizar las salidas de casa. Es decir, no salir para comprar un cartón de leche. No hace falta. Hazte una lista grande. Y sobre todo cuando salgas, mira a ver si en tu vecindario hay alguna persona mayor que a lo mejor le puede ayudar y hacerle la compra en lugar de que se desplace ella. Desde luego sería una forma de evitar que esa persona corra unos riesgos importantes. Esa es la fase de concienciación, concienciación social, donde todos sabemos que en base a la confianza entre nosotros vamos a poder superar esta fase. A partir de aquí, cuando la confianza se logra, entramos en otra fase porque estamos bien asentados. Voy a mover el imán. Y estamos, perdón, sí, estamos en la fase de, digamos, en la fase de confianza. Desde la concienciación, antes he hecho la confusión, desde la fase de concienciación entramos a la fase de confianza. ¿Qué significa confianza? Significa que ya confiamos en las personas, confiamos en nosotros mismos, confiamos que podemos estar en ese estado de aislamiento y que no nos va a pasar nada. De hecho, no nos va a pasar en la primera vez que se nos pide a los españoles de salvar una situación simplemente estando en casa. Es decir, es lo más cómodo. Tienes Netflix, tienes HBO, tienes redes sociales, tienes amigos con los que puedes hablar. Claro, no te puedes ver. Bien, ¿vale? Tienes tu familia con la que no has estado y con la que seguramente has anhelado poder estar durante mucho tiempo y dedicarle tiempo a tus hijos. Pues, genial, otra cosa si estés solo. Pero bueno, hay otra forma. La cuestión es encontrarlas. Bien. Y ahí cuando estamos en confianza, ojo, pueden suceder dos cosas. Seguir en ese, digamos, ese estado mental y pasar entonces a una fase de equilibrio. Y aquí entonces es cuando detonaríamos un ciclo, un bucle de pensamiento, digamos, positivo, de pensamiento funcional. Porque la confianza me lleva al equilibrio. El equilibrio me da mayor confianza y todo esto se retroalimenta y me mantengo en ese estado. Muy importante. Pero, ojo, cuando se confía y se confía demasiado, podemos caernos en el extremo opuesto. ¿Cuál es el extremo opuesto? Aburrimiento y atrevimiento. Esas son las dos actitudes en rojo que tengo ahí porque nos alejan del círculo virtuoso y nos lleva a un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que por aburrirnos, pues ya pensamos que esto más o menos está controlado y entonces nos atrevemos a salir de casa. Pensamos que esto más o menos está bien, está controlado. Vale, no hay problema. Voy a salir, voy a empezar a plantearme incluso ir a casa de mis amigos. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, en mi entorno más cercano no hay muchos contagios. Empezamos a pensar en ese aspecto. Cuando, sin embargo, tenemos que fijarnos todavía en los datos. Mientras haya contagio a nivel macro, es decir, a nivel nacional, por mucho que en tu zona no haya, ¿vale? Eso no te debe de dar ese exceso de confianza como para atreverte, arriesgarte a generar una espiral de contagio. Considera que si una persona se contagia en una comunidad de vecinos, muy probablemente, simplemente por entrar y salir de la vivienda, si nadie de alguna manera está manteniendo esas conductas a rajatabla, pues simplemente por tocar la manilla, por pasar en un sitio, el ascenso, etc., pues algún descuido y se puede contagiar toda una comunidad. Bien, ¿aquí qué es lo que pasa? Que por el aburrimiento y el atrevimiento, ¿dónde nos vamos? Nos vamos entonces nuevamente a negar la situación. Y cuando negamos la situación, ¿qué ocurre? Ocurre que entonces, pues seguramente después vendrá algún otro acontecimiento, entraremos nuevamente en alarma y tendremos que reiniciar todo este proceso. Y todo este proceso nos dará nuevamente una oportunidad de entrar en confianza y en equilibrio. Pero, ojo, si volvemos nuevamente al aburrimiento y al atrevimiento, entraremos en este bucle en rojo, en bucle, digamos, disfuncional, que, por supuesto, no solo incrementa nuestro riesgo de desequilibrio emocional y mental, sino que también eleva el riesgo de las personas que están con nosotros. Considera que una persona, si se contagia y no lo sabe y vuelve a casa, tiene el riesgo de contagiar a otras dos o tres personas que pueden estar conviviendo con ella. Bien, con esto es todo. Quería darte estas claves para que tuvieras una idea. Así que me gustaría saber dónde estás tú, en qué fase te encuentras, y la persona que conoces, en qué fase están. Me gustaría que lo pusieras en los comentarios. ¿Qué estás haciendo para ayudar a las personas a mantenerse, o incluso a ti misma, a mantenerte en esta fase de, en ese bucle positivo de confianza y equilibrio? Me gustaría saberlo, por favor. Tienes los comentarios abajo y, desde luego, de tu aportación, todos podemos aprender. También decirte que si este vídeo te ha gustado, le puedes dar a like. Y, desde luego, si te ha gustado mucho como para compartirlo con personas a las que crees que puede interesar, por supuesto, te invito a hacerlo. Y si no estás suscrito o suscrita, pues puedes hacerlo también. Y dándole a la campanita recibirás el aviso en el momento en el que se publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!